¡Citro Carajote! y por eso digo así cantando con mi canción yo soy el aventurero puritico de corazón verdadero que sí compadrita ¡Eso es el que suele! ¡Ay, lalala! ¡Ay, lalala! ¡Ay, lalala! La la la, la la la, la la la, la 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 la, la 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 la, el mundo me importa poco y hago de lo que quiero, voy a un buen amigo, vacilador, más sincero, yo juego barata y se parra bien, lo mismo le tomo tequila, mezclado, probé a chupito, también al champán, lo mismo le pago que un cano, que un par, lo mismo jaraya que agú, chachachá, también bailo break y hasta lo que no han inventado compadre, yo soy el aventurero y a mi suegra le respondo que si traen a sus hijitas me las tuve y no respondo, verdad de Dios que no, yo agarro parejo, 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 parejo compadrito, yo soy el aventurero y a mi suegra le respondo que no importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo, me gustan las alzas y las chaparitas, la flaca, la gol, las chiquititas, solteras, y viudas, y vivo que allí, me encanta las chacas de caras bonitas, me gustan las suegas que no son celosas, me encanta las chacas poco de mal, que tengan mamás de muy buenas señoras, me encanta las golas de negadora, que tengan hermanos, que no se hacen, que tengan su novio, salas de babosos, me encanta la vida, me gusta el amor, soy aventurero que encima se le vuela ahí, fue horrible fue horrible, y por eso tengo el alma de trovador y bohemio yo soy el aventurero buenas noches y se han notado aventurero yo soy